¿Qué es la autocrítica? Y eso, el estar pendiente un poquito de las cosas que pasan, de lo que hay que hacer y que como muy bien también ha dicho Carmen y estoy de acuerdo, somos víctimas y madrugos y decimos muy, siempre prejuzgamos muy fácilmente a los demás, nos es más fácil, sin darnos cuenta que muchas veces nosotros igual estamos haciendo lo mismo que aquello que criticamos. Desde ese punto de vista me parece que aquí con cartas en la humanidad se puede hacer mucho trabajo con la dignidad, con la salud, yo la salud atumo siempre más por la parte emocional que por la parte física, para eso yo creo que están los médicos, me parece que el déficit lo tenemos siempre en la parte emocional. Y bueno, pues me parece que espero que hayáis disfrutado haciéndolo. Y he echado en falta que algunos, que han sido cartas que a mí especialmente me han gustado, no hayan extendido un poquito más todo eso y hayan cumplido la normativa de que sea una carta con sus convenios, su trama y demás. Pero bueno, a partir de eso yo me parece que lo más importante es eso, participar, crear este tipo de espacios y sobre todo y a partir de aquí, independientemente de quien gane o quien no gane, el que se esté abierto a dialogar, a compartir y entre todos nosotros. Siéntate un ratito, cierra los ojos, respira, escucha la brisa, el ruido de los árboles cuando sopla el viento, los pájaros en el cielo, siente el calor, huele las flores, el verde, la tierra, sal de ti y mírate, desnúdate, acuérdate de quien eres y vuela sin trajes llenos de ataduras, sé libre y permítete ser, no dejes que te roben tu esencia, tu alegría, tu bondad, tus ilusiones. Nacemos para morir, vive, vive y deja vivir, vive y ayuda a vivir, vive y crea vida, vive y seguirás vivo aún cuando mueras, con cariño para ti.